Conectando el Carnaval Para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en Concordia Conectando el Carnaval Esa forma de ver las cosas de una manera más artística El Carnaval Queremos que todos estén reflejados en esa manga del Carnaval Carnaval de Concordia 20 años de pasión Buenas noches, Luciano Weiss Hola Lolo ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos molestamos? Qué sorpresa tu llamada Qué sorpresa tu llamada Es claro, viste que ahora tengo plata y llamo a cualquiera que es tanto No cualquiera, sino que llamamos a la gente del Carnaval para molestar hasta ahora ¿Cómo andás, Luciano? Está perfecto, bien, todo bien ¿Andás cerca de la radio o andás cerca de la terminal? No, 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 estoy en el centro Estuve que venía a buscar a mi novia al trabajo Te iba a invitar a que nos pagues un kilo de bizcochito porque estamos tomando mate pelado Pero si hoy lo avisamos a temprano, no hay problema No, seguramente vamos a tener oportunidad, viste que el Carnaval Este, hace amigos y es lindo conocer la historia de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo viene ese Carnaval 2016, Luciano Weiss? Les cuento, antes que nada, para la gente que no conoce Luciano Weiss es una de las voces, uno de los músicos de comparsa Imperio Así que está charlando con nosotros la gente de Imperio Te preguntaba, Luciano, ¿cómo viene el Carnaval 2016 para ustedes? Mirá, nosotros, obviamente siempre nos alcanza a terminar el Carnaval Que ya estamos esperando el siguiente Porque para nosotros como de la hostia, digamos, como banda Es un placer tocar todos los años en el Carnaval Porque es un desenchujo muy grande De la rutina que tenemos normalmente nosotros durante todo el año Así que estamos con muchas pilas Esperando a que venga Wally en algunos de estos días para reunirnos Y ir charlando un poco más a fondo de lo que ya va adelantando él y haciendo El otro día mandó un audio Le tuvimos una reunión y mandó un audio Acapella Vos ya sabés cómo es Wally, ¿no? Sí, sí Estaba explotando de una manera terrible Estoy tratando de hackearte tu celular para sacarte ese audio No, 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 no No mandó nada cantado ni nada de música Pero sí, nos contó que bueno, que ya las ideas están prácticamente cerradas Y que bueno, que ya está prácticamente armando Empezando a armar lo que sería la música del año que viene Empezando a grabar Porque el otro día Wally mandó fotos también De los instrumentos llegando al estudio Así que esto ya está en marcha, ¿viste? En realidad Imperio, la música de Imperio ya está en marcha Ni bien termina un Carnaval Porque generalmente todos los años es igual En la última noche de Carnaval Se le informa a Wally cuál va a ser el tema del año siguiente El cual guarda bajo llave Durante unos cuantos meses y no dice nada Así como Christian Pimón también siempre sabe Lo que va a ser el año siguiente y no dice nada Y él ya empieza a investigar Empieza a estudiar A Wally un loco le gusta mucho intruirse un montón antes de arrancar a componer Se morfa la historia completa Y bueno, esto termina saliendo lo que sale todos los años Que creo que el resultado es muy bueno Ni hablar Estamos con muchas pilas, obviamente, esperando Tener por lo menos un pedacito de la idea Y calculo que se vienen Viste que nosotros siempre estamos habiendo mezclas raras Este año se viene otra cosa nueva, innovadora Así que va a estar bueno Por lo que escuché, sí Hablamos con Wally García esta semana No, la semana pasada La semana pasada Estuvimos hablando Ya te digo, viste Ahora que cargo crédito todos los días Que soy un potentado del carnaval Este, molesto a todo el mundo Igual, Lucio, no te cuento Que anda circulando un audio a capela del maestro Así que Ah, puede ser, puede ser Porque por ahí se filtran, viste Sí, sí, sí Nosotros no tenemos nada todavía Pero por ahí se puede filtrar No te hagas, no te hagas Ella tiene toda la edad y no nos quiere contar nada Sí Ya está el tema No, 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 no te contaría un poco más Ya está ¿Cómo es que le dicen ustedes la, la, la ¿Cómo es que se le dice la, la maqueta? La maqueta La maqueta, claro La maqueta Ya sé que un par de veces pasó Que Wally había mandado una maqueta Prácticamente semi terminado el tema Y se filtraba y lo empezaban a pasar en todas las radios Y después armaron un kilómetro Porque no era el trabajo terminado Claro, esa gente que pasa el tema Me acuerdo que pasó con un tema Me acuerdo que fue el año pasado el anterior Pasó con una canción que andaba dando vuelta a radio Y no estaba ni terminada Faltaban un montón de cosas A esa gente que lo pasan a radio Hay que cortarle la cola Claro, esa gente irresponsable Que no verifica la fuente Claro Luciano ¿Vos sabés que Wally nos dijo que iba a estar en octubre? Sí, sí Yo tengo entendido Vos sabés que nosotros obviamente Y mismo de la música Estamos un poco más enchufados en estos momentos En lo nuestro Esta es una época fuerte para nosotros De laburo Con la banda Entonces por ahí estamos desconectados Un poquito más de lo que De lo normal, viste Pero tengo entendido que Wally viene dentro de poquito Sí, sí Vos sabés que a nosotros nos dijo que en octubre Iba a estar por acá Para... Bueno, viste que él Siempre viene Y les da las intrusiones Tanto a la batería Como a ustedes Los músicos Para que vayan más o menos Estoy escuchando bajo, Lolo Decía que este... No, no te escucho Te escucho bajo Muy bajo ¿Ahora sí me escuchás? No, no, no Muy bajito te escucho Muy bajito No, decía que... Wally siempre viene antes, digo Y les da un instructivo a ustedes ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho medio bajito Bastante bajito Hoy puse el altavoz Pero igual se escucha medio bajo Bueno Te decía que Wally siempre viene Y les da un instructivo antes a ustedes Sí, 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 sí Nosotros tenemos unas charlas previas siempre Él más o menos nos dice Qué es lo que tenemos que ir estudiando Viviendo O si por ahí se viene un ritmo nuevo Como cuando fue Cuba Ya nos advirtió A mediados de año Wally se vaya escuchando Música cubana Como para ir viendo Cómo suena Cómo se toca Entonces ya estamos un poquito más preparados Porque para nosotros como músicos Es un gran desafío Las cosas que él trae Siempre trae algo nuevo Cosas que por ahí tampoco estamos acostumbrados a tocar Y tenemos que estar mínimamente a la altura De las circunstancias Porque aparte sabemos La calidad de músicos que Wally Un tipo Un tipo que sabe muchísimo Y no podemos No podemos pifiar Entendido A la altura de las circunstancias Porque si no estamos en el horno Lucho Buenas noches Te habla Brenda Prados Ya nos conocemos Ah, bueno Qué buena Todo bien Bien, bien Che, Lucho ¿Hace cuántos años pertenecés a la Comparsa Imperio?